Mírame, tócame, sáname, restaúrame, llena mi corazón de tu amor. Y sólo así, Señor, podré vivir, y sólo así, Señor, podré seguir, y sólo así, Señor, seré feliz. Mírame, tócame, sáname, restaúrame, llena mi corazón de tu amor, y sólo así, Señor, podré vivir. Y sólo así, Señor, podré seguir. Y sólo así, Señor, seré feliz. Basta que me toques, basta que me mires, basta que me llenes de tu amor. Basta que me mires, basta que me llenes de tu amor. Señor, ven a poner tus manos sobre mí, para que sanen y vivan. Basta que me mires, basta que me llenes de tu amor. Basta que me llenes de tu amor. Condúceme, santo espíritu, al desierto llévame, así en la tentación yo responderé. Que vivo de toda palabra, que sale de la boca de Dios, que al Señor mi Dios no tentaré. Que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, al Señor mi Dios, y que sólo a Él, que sólo a Él, le serviré. Que vivo de toda palabra, que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, al Señor mi Dios, y que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, al Señor mi Dios, y que sólo a Él le serviré. Condúceme, santo espíritu. Condúceme, santo espíritu, al desierto llévame, así en la tentación yo responderé. Condúceme, santo espíritu, al desierto llévame, así en la tentación yo responderé. Condúceme, santo espíritu, que adoraré, que adoraré, que adoraré, que adoraré, al Señor mi Dios, y que adoraré, 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 mi Dios, y que solo a Él le serviré, con un seme santo Espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Anoce el espíritu de amor, para alabarte y bendecirte, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Manda fuego, Señor. Yo siento un fuego que me está quemando Manda fuego, Señor El Espíritu me está llenando Manda fuego, Señor 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 Estamos reunidos en tu nombre Estamos reunidos en tu nombre Ven, 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 ven Espíritu de Dios Ven, 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 ven Espíritu de Dios Ven, 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 ven Espíritu de Dios Derrama el fuego, derrama el fuego Derrama el fuego en nuestro corazón Derrama el fuego, derrama el fuego Derrama el fuego en nuestro corazón Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu me está llenando Manda fuego Señor Estamos reunidos en tu nombre Llenanos de tu Espíritu Señor Llenanos de tu Espíritu Señor Llenanos de tu Espíritu Señor Se siente el fuego, se siente el fuego Se siente el fuego de tu Espíritu de amor Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de tu espíritu de amor Manda fuego Señor, manda fuego Señor, manda fuego Señor, que nos llene de tu amor Manda fuego Señor, manda fuego Señor Se derrama, ya se derrama, se derrama el Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu de Dios Ven, 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 ven Espíritu de Dios Espíritu Santo, desciende oh gran Señor Ven, ven, llena mi corazón Transforma mi vida hoy Infunde tus dones Enciende mi amor por ti Revelame al Padre Su Hijo yo quiero ser Espíritu Santo, que muestre tus frutos Que moras dentro de mí Acércame más a ti No puedo vivir sin Dios Espíritu Santo, desciende oh gran Señor Ven, 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 ven corazón, transforma mi vida hoy, infunde tus dones, enciende mi amor por ti, revelame al Padre, su Hijo yo quiero ser, que muestre tus frutos, que moras dentro de mi, acércame más a ti, no puedo vivir sin Dios, Espíritu Santo. Infunde tus dones, que muestre tus frutos, que muestre tus frutos. Infunde tus frutos, que muestre 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 tus frutos,